Selah Timpasali, el actor principal de la serie Omer, brilla intensamente en cada papel. Selah Timpasali es uno de los principales nombres tanto de la industria de las series de televisión como del cine. El actor, que debutó con mucho éxito en la serie de Netflix As 101, Amor 101, en particular, atrajo gran atención tanto en nuestro país como en el extranjero con la serie Midnight at the Perapalas, que también se transmitió en la misma plataforma. Puedes ver cuánto ha mejorado Selah Timpasali desde el personaje de Alp en la serie Cap Atz Heartbeat, en 2017, en la serie de televisión Omer, que apareció recientemente en la pantalla, y en la película Kurakunler, Burning Days, compartido en Netflix. Uno de los proyectos de Star Televisión que marcó esta temporada fue la serie de televisión Omer. En particular, cabe señalar que la fuerte armonía, y las altas energías de Gox Evader, y Selah Timpasali se transmiten a la audiencia. Los vaivenes del personaje de Omer en la historia, y los sucesos que revelan algunos hechos sociales también se reflejaron en los ratings. La serie Omer ha sido una de las producciones que ha recibido índices de audiencia por encima del promedio desde el comienzo de la temporada, y ha sido capaz de mantenerlo de manera constante. Por supuesto, la actuación de Selah Timpasali, quien interpreta el papel principal y es el nombre más llamativo de la historia con el personaje de Omer, es admirable. Porque el actor refleja también el sentir del personaje que el público se da cuenta de lo mucho que se integra con su papel. Quienes lo vean sabrán cuán efectivamente interpretó Selah Timpasali al personaje del fiscal Emre Enkurak Kunler, y cuán bien transmitió la historia de emociones y eventos duros. Como resultado, parece que Selah Timpasali continúa trabajando con gran determinación y sin parar. La serie Omer pronto llegará al final de temporada, pero el actor no se detiene. Selah Timpasali, que estará en el plató de la segunda temporada de la serie Midnight, Adpera Palace a principios de julio, tiene que trabajar hasta octubre. Eso sí, teniendo en cuenta que el rodaje de la segunda temporada de la serie Omer comenzará en otoño, parece que el actor seguirá trabajando sin parar.